El gobernador del estado, Silvano Aurioles, fue muy preciso. Son tres semanas del mes de enero que se tendrán que aplicar estas medidas. Jueves, viernes y sábado se cierra todo a partir de las siete de la noche. Los domingos cierre total. Se debe romper la cadena de contagios. Si no se hace esto, se va a llegar el momento de un cierre total. Veinticuatro horas para evitar que la gente ande en la calle, para evitar así el riesgo de contagio. Los contagios han estado subiendo de manera preocupante en Michoacán. Y está muy cercano el momento en que en ningún hospital de todo Michoacán se pueda atender a personas enfermas. ¿Cuál es la consecuencia? Más muerte, más dolor. Así que, bueno, aquí está la explicación que da el gobernador. Durante tres semanas deben de cerrar las actividades, todas, de jueves a sábado a las siete de la noche. Que implica todas, porque lo es bueno y las actividades esenciales también tienen restricciones. La comida, por ejemplo, solo para llevar. Y eso porque ahorita todavía estamos en una condición que nos permite que hasta las siete de la noche. Pero vamos allá al momento en que tienen que cerrar completamente. Si no, disminuimos los contagios en estas tres semanas que estarán a prueba. El domingo es cierre total. Nadie puede andar en las plazas o en los centros como sucede ordinariamente. Preferentemente hay que comprar en línea. Y si hay que ir a comprar la comida, pues hay que comprar el sábado. O sea, los que hacen, que acostumbran a hacer su mandado, como se llame, las compras que hacen el domingo, hay que hacerla el sábado, porque el domingo vamos a cerrar completamente los centros comerciales. Todos tienen que cerrar el domingo de manera completa.